Bueno, aquí tenemos el seguidor de fuente, ¿vale? Primo hermano del seguidor de emisor de los transistores, ¿vale? Pero no tiene nada que ver, esto es otra historia, ¿vale? Aquí lo vamos a ver ahora mismo que es distinto, ¿vale? Como siempre hago vídeos cortos, ¿no? Y con la idea de no hacer perder el tiempo a nadie y hacer vídeos sencillos de entender y que se entiende rápido mediante un ejemplo muy claro, ¿vale? Y en muy poco tiempo entender cómo funciona un circuito de un JFED, ¿vale? En este caso le ha tocado al seguidor de emisor, ¿vale? Empezamos y no nos enrollamos más con tonterías que ya me estoy enrollando más de la cuenta y no es mi propósito, ¿vale? Empezamos, venga, el punto A Primero vamos a calcular la resistencia de fuente, ¿vale? En alterna, ¿vale? Que sería esta con esta, ¿vale? Para corriente alterna, esta está en paralelo con esta, ¿vale? Que la resistencia de fuente RS está en paralelo con RL resistencia de carga 1K en paralelo con 1K pues ya lo tiene aquí, 500 ohmios 500 ohmios de impedancia Esta es la resistencia de fuente, ¿vale? En corriente alterna, ¿vale? El análisis de continuo no hace falta hacerlo Ya lo expliqué en el vídeo anterior cómo se hacía Si ves el vídeo anterior, esto lo entiendes ¿Vale? Bueno Ahora viene el paso número B, ¿vale? Vamos a averiguar la ganancia en tensión de el seguidor de fuente, ¿vale? En los transistores, el seguidor de emisor siempre se decía que la ganancia era igual a 1, ¿vale? Es decir que si yo entro con un voltio salgo con un voltio Pero en la práctica nunca era así Siempre era un poquito menos de 1, ¿no? ¿Vale? Pero Ese poquito menos siempre era despreciable, ¿no? Entonces aquí en este caso No es igual, ¿no? Aquí no es despreciable Por aquí La pérdida de ganancia en tensión es notable, ¿vale? Y aquí lo vamos a ver, ¿vale? Imaginémonos que este transistor J-FET ¿Vale? Vamos a mirar su hoja de datos Y tenemos una trasconductancia GM De 5000 microsiemens, ¿vale? Tenemos que aplicar la siguiente fórmula Para averiguar la ganancia en tensión que tenemos en este En esta etapa, ¿vale? AV, ganancia en tensión Es igual A los 2500 microsiemens Por la resistencia de fuente, ¿vale? En alterna RS minúscula Es resistencia En alterna, ¿vale? Esta multiplicación Lo que nos da Se lo dividimos a Lo mismo ¿Vale? Otra vez multiplicar 2500 microsiemens Por 500 De resistencia de Fuente, ¿vale? Pero lo que nos salga aquí Le sumamos el número 1, ¿vale? Más 1 Y el resultado de aquí arriba De vez multiplicado Lo de 2500 microsiemens Por 500 Ohmios Por Dividirlo por lo que nos sale aquí Multiplicar esto por esto Más esto Nos sale una ganancia en tensión De 0,56 Av, ¿vale? O sea que la ganancia en tensión Si os fijáis Es Es Prácticamente la mitad, ¿vale? Fíjate todo lo que perdemos Este circuito Si tú, por ejemplo Entras con un voltio Sales con la mitad ¿Vale? Aquí pierdes la mitad Ganas corriente Evidentemente Pero pierdes tensión Casi la mitad ¿Vale? De hecho aquí lo vamos a ver ¿Vale? Tenemos en el paso C Una tensión de De entrada De un milivoltio En alterna Pico a pico ¿Vale? Y lo que hacemos Para saber La tensión que tenemos La salida ¿Vale? Es multiplicar De un milivoltio Input Por La ganancia en tensión Que eran 0,556 Av Y fijaros Que tenemos de salida 0,556 Milivoltios A la salida ¿Vale? Fijaros Lo que hemos perdido ¿Eh? Hemos perdido la mitad De la tensión ¿Eh? Ya está Así de fácil Cuando cogemos La calculadora Y analizamos Estas cosas Es cuando Acabamos entendiendo Cómo funciona Un circuito ¿Vale? Luego después Con el paso del tiempo Seguramente Esta fórmula La olvidamos ¿Vale? Pero en su día Un momento En el que nos sirvieron Para entender El funcionamiento Del circuito ¿Vale? Evidentemente Que si cambiamos Este valor De gm Tras conductancia Por ejemplo Por otro valor 5.000 microsiemen Por ejemplo O cambiamos el valor De la resistencia Toda aquí De De fuente Y de Cárgano Pues tendremos Otros valores Distintos De ganancia De De tensión ¿No? Y iremos viendo Un poco La relación Entre La transconductancia ¿No? Y lo que sería La resistencia De La resistencia De fuente ¿Vale? Pues nada Me voy a tocar La guitarra Un ratito ¿Vale? Venga campeones Adiós ¿Vale? ¿Vale?